Y acá chicos, ¿qué se puede comprar? Acá se puede comprar de todo. Estamos comprando calzoncillos. ¿Qué compraste acá? Acá me compré unos calzoncillos, unas medias. Ah, discretitos los calzoncillos que te compraste. Estamos ahí con la familia. Escuchame, ¿dónde está la familia? Está acá. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu mujer? Está ahí, está ahí. ¿Quién es tu mujer? Está ahí mirando. Vení, escúchame. Vení, 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 vení. ¿Vos aprobaste esto? ¿Aprobaste esto? ¿No es un poquito, te digo, este... No está discreto. ¿Vos lo aprobaste? Escúchame, dice que no. Bueno, pero hay que probarlo. Esta feria, que es un rebusque para muchos. Para el que vende, para el que tiene puesto acá, y también para los que viven en los alrededores, que vienen a comprar. Ojo, ¿eh? No solo vienen de los alrededores. Mucha gente viene de diferentes barrios. Vamos a... Apenas entras a la feria, encontrás... Le avisaste a mi mamá que estoy trabajando porque no me cree que venía a trabajar hoy. Pero por supuesto, mirá cómo estás, trabajando. Estoy trabajando, mamá. Estamos trabajando acá. Estás trabajando. Acá es una mejor empanada de acá, de las ferias, de todos lados. Vamos a probar la empanada, a ver. ¡Muy buena! Cortada a cuchillos, Tony. Carne, carne. De primera calidad. Venía Maradona a comer acá. Así que hay que venir entonces a comer un locro. Sí, hay que venir a comer tranquilamente. Son 1.500 pesos el locro, ¿eh? Muy, muy bien. Los miércoles, más tranquilos, los sábados, como que explota acá la feria. Es miércoles y sábado la feria, pero me dicen todos que el sábado explota. Sí, acá sí. No puedo ni estar caminando ahora. No podrías estar acá ahora. Me quedé sin trabajo y bueno. Y acá por lo menos venís y sabés que vendés. Siempre que venís, vendés. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿De qué trabajabas? En una fábrica también, cosiendo. Y de costurera. Y bueno, nada. Bajó todo el laburo y bueno, acá estamos ahora. Te quedaste sin trabajo. ¿Por qué es tan importante para la gente de Solano esta feria? ¿Le da trabajo a muchos? ¿Uno tiene alternativa a venir a comprar más barato? ¿Por qué? Mucho más barato. Mucho más barato. Sí. ¿Mucho más barato que tal vez en un almacén o en un supermercado? Sí, más barato. ¿Qué te estás llevando hoy barato? Puré de tomate en almacén está en mil, mil cien. Y acá te lleva tres por dos mil. Mirá, qué placer. Impresionante, ¿no? Es terrible, es terrible. ¿Ya las probaste antes? Olvidaste. Pero esto pide vino. ¡Ah! Mirá vos. Ahí se fue. Ahí no vas a tomarlo con. Esto pido vino, dijo. Acá lo que tenemos es productos de... ¿Cómo te orientás ahí, Pau? Librería. ¿Cómo te orientás? No sé. Tiene un orden lógico. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cuántas cuadras tengo de feria? Más o menos. Y acá deben haber como aproximadamente creo que como 15 cuadras para aquel lado, ¿no? ¿Y los días sábados? Y los días sábados se extiende más para aquel lado también todavía. Anteojos. Tenés todo tipo, mirá, de medias, ropa interior, lo que vos quieras, billutería para las nenas, también ropa deportiva, zapatillas.